Reto de actuación, vos sos la línea negra. Ok. ¿Podemos hablar? Me voy de viaje. De viaje. Ya estoy chillando. De trabajo. Pero si vos no tenés trabajo. Ahora sí, mía. No soy un vago. Pero yo no sabía nada, no estaba ni enterada. No me dijiste, no... Me voy hoy, mía. ¿Qué? Me voy hoy, conchetumadre. Y no voy a volver. ¿Qué? Lo siento. ¡Casa!